Soy Yair Ocampo, clavadista olímpico mexicano, medallista mundial, campeón panamericano y centroamericano, 28 años de carrera deportiva y estoy aquí con mis compañeros de clavados de derecha a izquierda. Andrés Villarreal, clavadista olímpico, medallista mundial, medallista centroamericano y 19 años de carrera. Rodrigo Diego López, clavadista olímpico, medallista en Juegos Olímpicos de la Juventud y 19 años de carrera. Randall Willards, campeón olímpico de la Juventud, 14 años de carrera. Juan Manuel Zelaya, clavadista olímpico, medallista panamericano y 16 años de carrera. Otmar Olvera, clavadista olímpico, medallista en Serie Mundial y Mundial Juvenil, 14 años de carrera. Dolores Hernández, clavadista olímpica, multimedallista panamericana y 18 años de carrera. Key Merlin, clavadista olímpico, cuarto de la Juventud de Juegos Olímpicos de Tokio, 14 años de carrera. Y en conjunto con las actuales medallistas olímpicas, Alejandro Orozco, Gabriela Húndez, iremos informarles que el día 15 de febrero de este año mandamos una carta a World Aquatics, antes fina, Federación Internacional de Natación, exponiéndoles nuestra situación y en el momento en el que nos encontramos, un momento de incertidumbre y de no tener claridad hacia un proceso de Juegos Olímpicos para París 2024. Lo único que solicitamos y queremos es el diálogo entre las autoridades de nuestro país y un representante de fina para que esto se ira a solucionar lo antes posible. Cabe destacar que los entrenadores y los atletas que estamos en esta posición solamente queremos representar a nuestro país, entrenar dignamente y dar los mejores resultados para México. Estamos en una posición neutral, no queremos problemas con nadie, lo único que queremos es poder competir sin que afecte nuestra preparación olímpica. Sin más por el momento, agradecemos enormemente su atención, estén pendientes de nuestras redes sociales, vamos a hacer una rueda de prensa. Nos despedimos.